A continuación, en exclusiva y de primera vegada para todos vosotros, teníme el honor y el gusto de presentaros el nuevo tema que hiciera aquel testigo a nombrar Lejana Pasión. Aunque deba estar lejos de aquí, no conseguiré olvidarte a ti. Loco por tu amor en soledad, un deseo que haces realidad. Ya no puedo estar sin poderte amar. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Ahora yo quisiera, junto al mar, un sueño adorado para ti. Y al caer la tarde comprobar, que te ofrezco el alma de París. Y poderla ver, siempre junto a ti. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión.